Empezó a perder fuerza el proyecto que busca permitir el transfugismo, es decir, que por una sola vez cualquier congresista pueda cambiar de partido sin perder su curul o estar sujeto a sanciones. ¿Cuáles son las razones, Nico? Catalina, activamos el radar de la política porque en una carta dirigida al Congreso de la República, la misión de observación electoral o organismo que se encarga, por ejemplo, de vigilar cómo funciona la política y la democracia en el país, dispió a los senadores y representantes a la Cámara a rechazar de tajo esta iniciativa que propone el Pacto Histórico. Según Alejandra Barrios, directora de esta plataforma, el transfugismo o cambio de partido debilita, por ejemplo, la participación política, defrauda la voluntad de los electores y va en contravía del espíritu de la Constitución. Se espera más del Congreso de la República y ojalá puedan mirar de frente los problemas que en este momento tiene el sistema de partidos y puedan ayudar a tener un sistema muchísimo más consolidado, más robusto, más fuerte. Es tanta la polémica que ha despertado este proyecto en algunos congresistas que apoyaron, que algunos congresistas que apoyaron el proyecto desde el principio se empezaron a bajar del bus. Por ejemplo, en una carta enviada al presidente de la Cámara, Andrés Calle, el representante del Centro Democrático, Oscar Villamizar, pide retirar su firma del texto. Según el congresista, después de analizar y revisar con rigurosidad, la propuesta se arrepintió y decidió no acompañar la iniciativa. Y seguimos por las toldas del Centro Democrático porque el expresidente Álvaro Uribe reaparició en sus redes sociales para explicar por qué considera inviable tramitar una ley de punto final o amnistía penal para los firmantes del Acuerdo de Paz. Además, el exmandatario volvió a proponer una amnistía política no penal y reconoció su interés en incluir a algunos de sus excompañeros de gobierno sancionados por nombramientos de notarios o renovaciones de contratos. Por otro lado, al radar de la política llegó esta fotografía del ministro de Justicia, Néstor Osuna, con congresistas del Pacto Histórico en una reunión donde el gobierno dio su bendición al proyecto que busca reformar la Procuraduría. La iniciativa que se va a presentar en los próximos días al Congreso propone que el Ministerio Público no pueda sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. En materia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y concretamente lo que tiene que ver con la prohibición de que sean autoridades administrativas con carácter político como la Procuraduría General de la Nación, las que imponen sanciones de destitución o suspensión en las funciones a aquellos funcionarios públicos elegidos por voto popular. Y al radar de la política acaba de llenar la tribuna digital del Congreso que hace la firma de marketing político Toro. Por ejemplo, menciona cuál es el ranking de los senadores que más menciones tienen en redes sociales. Por ejemplo, María José Pizarro es la primera en Senado con 150 mil menciones. La sigue María Fernanda Cabal del Centro Democrático con 108 mil. Está también el senador Iván Cepeda con 80 mil menciones a lo largo de los últimos seis meses. Wilson Arias con 83 mil menciones. Y por último está la senadora Paloma Valencia con 44 mil menciones. En la Cámara de Representantes también se hizo este ejercicio. Y en los últimos seis meses quien está liderando las menciones en redes sociales de esta célula legislativa es la representante Catherine Covinado con 172 mil menciones. La sigue el representante Miguel Polo Polo con 161 mil. Está también María Fernanda Carrascal, la coordinadora de la Reforma Laboral con 90 mil menciones. El expresidente de la Cámara, David Racero, con 80 mil menciones. Y por último, Jennifer Pedraza con 37 mil menciones en redes sociales.